Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno, aquí lo importante que haya final o no haya final, el positivismo que tenga cada jugador, el optimismo que le inyecta el DT Fabián Busto, lo veo bien. O sea, sea que ganemos, ya sea que haya un resbalón o lo podamos ganar directamente o si nos enfocamos a una final, yo sí lo veo bien, yo sí lo veo bien a Barcelona, yo tengo la fe, tengo el optimismo de verdad que vamos a salir campeón, vamos por esa 17 y juntos todos lo vamos a lograr. Tanto la hinchada, porque la hinchada tiene que seguir apoyando, ir al estadio y ver ese positivismo de la hinchada que se refleje en cada partido que tenga Barcelona. Entonces eso también les inyecta, esa es la vitamina que necesitan los jugadores, el director técnico y todo, no solamente es de ir, concentrarse, ir a jugar, no, no solamente eso. También dependen ellos de nosotros, inyectarle la energía que necesita cada jugador, de alentar al equipo, de gritar, de cantar, de estar ahí motivándolos. Entonces nosotros también tenemos un punto muy importante de ir a alentarlos. Entonces juntos, juntos lo vamos a lograr. Bueno, un saludito muy especial para Manuel Velarde que nos está viendo, a Enrique Cabeza, a Gonzalo Gino. Gracias por estar aquí, de verdad. Y gracias también por compartir nuestros programas. Gracias por compartir nuestras publicaciones que hacemos, de verdad. Gracias a Dios estamos creciendo y gracias a ustedes. Se ve reflejado el cariño que nos tiene a los dos, tanto a Daniel como a mi persona, de verdad. Gracias. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Barcelona Sporting Club Alegría de los Chiros. Y gracias, de verdad, gracias de todo corazón. Bueno, ahora sí hay que enfocarnos en, como digo, en el clásico. ¿Sabes que la vamos a ganar con este? Dale, Daniel. Dice Enrique Cabeza Escobar, Daniel, dice que ha sabido de Rendón. Hasta el último que supe, hace más o menos un par de horas, creo que vi, Rendón ya está recuperado, ya está a la disposición del profesor Bustos. El DT. Ya depende de él, futbolísticamente. Si también está al 100, pues ya podrá actuar. Pero recordemos también que Bustos está metido con el Leonel Quiñones. Entonces, yo dudo mucho que tenga posibilidades de Rendón. Es que ese es el mal de Barcelona. Ese es el mal de nosotros, de los hinchas también, ¿no? Pero más el de Barcelona directamente, de lo que es la directiva. Casi no le están dando la posibilidad a los juveniles. Porque traen jugadores, pues ya con un recorrido ya bastante extenso. Entonces, tienen que de ley, pues, ocupar ese puesto. Y a pesar de que Rendón es un muy buen jugador, lo demostró en un par de fechas que estuvo jugando. Ya está a la disposición del técnico, pero depende de Bustos. Pero ya te digo, Bustos es recontra que ha metido con... Incluso con Molina. Molina, con Piñatares, con Leonel Quiñones. Pero bueno, ya depende de cada quien. Quien sea que vaya a ser titular, pues que haga las cosas bien. Para quien del club, nada más. Solamente que hagan las cosas bien por el club. No me interesa. Así que son titulares los señores, Leonel Quiñones, Molina. Que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien. Ya lo que pasó, pasó. Y enfocarnos en un solo objetivo. Ser campeones directo. O si hay final, pues, ganar esa final. Nada más. Pero, respondiendo a Enrique la pregunta, pues Rendón ya está a la disposición del técnico Fayan Bustos. Para poder debutar. Para volver a jugar. Así es, Daniel. El DT, la confianza que le dé a cada jugador. Ya depende de ellos. De seguirse ganando la confianza. Y de hacer todo lo posible. Por sacar adelante el partido. De ganar los tres puntos. Y para lograr el objetivo. En la rueda de prensa que dio el director técnico, el DT, Fabián Bustos. Dijo, agradezco a los jugadores por sacar un partido adelante con tan poco tiempo de trabajo. Hay cosas que me gustaron y otras que debemos seguir creciendo. Hicimos cinco goles. Pero también nos marcaron por errores nuestros. Debemos trabajar para evitar eso. Lo más lindo. Eso es lo que más me gustó. Lo más lindo de hoy fueron los cinco goles. Y volver a sentir el cariño de la hinchada de Barcelona, que es la mejor y la más grande del país. Eso fue lo más lindo de Bustos. Cuando Bustos ingresó al campo de juego, ingresó y iba directamente al banco de supletes. Pues la gente lo aplaudía mucho. Entonces la gente, en su mayoría, están satisfechos. Porque para comparación de Célico, pues obviamente Bustos aparentemente es mejor que él. Dice González Gino, se enfocaron mucho en la final de Libertadores y preparar estadio. Y descuidaron al equipo Icélico. Desastre. Bueno, es verdad. Es verdad. Hubieron muchos factores. Muchos factores. Lo que es el estadio. Lo que es también la venta de jugadores. El... Perdón. El presidente de Barcelona, Alfaro Moreno. Está actualmente también igual enfocado en lo que es el campeonato financiero, entre comillas. No sé qué campeonato financiero, porque Barcelona sigue todavía con la deuda de 50 millones de dólares. Entonces sí se cuidaron algunos aspectos. Se dejó de lado la Libertadores, la Sudamericana, la Copa Ecuador. Y ahora pues la Liga Pro estamos metidos en la final. Pero el juego todavía no convence. Vamos a ver más adelante los otros partidos como nos va a irse Enrique Cabezas. Ojalá que Bustos le dé espacio. Ya que Rendón ha demostrado que tiene muchas condiciones. Además se le ve que tiene hambre de gloria. Quiere quedarse en el puesto. Es verdad. Es lo que yo digo. O sea, Rendón pues es un muy buen jugador. Lo demostró en las fechas. En dos fechas creo que seguidas que lo pusieron por suspensión de Leonel Quiñones. Sí. Y demostró, demostró pues que se merece, ¿no? Se merece estar ahí. Y creo que, y yo lo dije en un programa, puliéndolo un poco más a Rendón, yo pienso que vamos a tener un buen lateral parecido a Mario Pineda, el último lateral que tuvo muy bueno Barcelona. Entonces, hay que pulirlo más. Hay que darle la confianza. Hay que pulirlo más. Y sentar un rato a Leonel Quiñones para que vaya aprendiendo. Así es, Daniel. Es un jovencito que lo ha hecho muy bien las pocas veces que ha actuado como, lo han puesto como, cómo se llama, a jugar. Sí se ha visto el desempeño que tiene el joven. Lo ha hecho muy bien. Bueno, de verdad, esperemos que el profesor, el director técnico, le dé un poquito de confianza, lo ponga entre los 11 titulares, que para mí sí se lo merece estar ahí. Porque, como te digo, a las pocas veces que ha jugado, ha jugado muy bien. Incluso el anterior partido, hace dos partidos, creo que jugó. Lo hizo excelente. Una marca increíble que no dejaba que se le salga el jugador. Entonces, y salió lastimosamente, salió lesionado y salió con lágrimas en la cara, no como otros que lo sacan de la cancha y salen riendo. Entonces, bueno, de verdad, esperemos que le den oportunidad y que se luzca, que se luzca este Rendón. Gonzalo Gino dice, sale Busto y entra al Quito de director técnico. Así es. Ya algunos jugadores, algunos jugadores y ex jugadores. Sí, se están graduando. Se están graduando. Sí, se están graduando. Felicidades al Quito Díaz y a Castillo que se están graduando en este momento. Bueno, son algunos ex jugadores, pero a nosotros nos interesa aquí, para mí, yo digo, ¿no? El Quito Díaz y Castillo. No, no, igual, 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 igual está Damián Lanza, está, 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 igual está Chilier. O sea, igual son jugadores, igual son ex jugadores. Y bueno, no, a Chilier juega en el, en el Orense. A Chilier juega todavía en el Orense. Sí, eh, Damián Lanza que ya está retirado del fútbol, pero igual, eh, igual, felicidades a los jugadores. Antonio Valencia también, Antonio Valencia también está allá, se graduó también. Éxito, éxito a todos, Mastriarria. Sí, éxito, éxito a todos. Nos preparamos para el Clásico, nos preparamos para el Clásico. Un partido importantísimo, de mucha trayectoria, ¿no? El Clásico del Astillero. Vamos a ver cómo llegamos, ¿no? Yo pienso que Barcelona, eh, sí va a ser un buen, buen partido, un buen cotejo. Justo sabe cómo jugarle al Emelec. Y esperemos, esperemos un triunfo. Ojalá se dé, ¿no? El triunfo, eh, que nos pueda acercar un poco más en la tabla de posiciones. Y, no pensar en final. Poder tener opciones, hasta así sea la última fecha. Llegar con las opciones de poder quedar campeones, campeones directos, ¿no? Clásico, es el domingo, seis de la tarde, en el Estadion Capoe. En el Chueco. En el Chueco. En el Chueco. En el Chueco, así es. Así es, Daniel. Esperemos, de verdad, esperemos que tengamos un muy buen resultado. Y, como te vuelvo a decir otra vez, yo sí tengo el positivismo y que vamos a ganar, además. El DT, le encanta eso. La presión, le encanta la emoción que se vive en el Clásico. Y les va a inyectar la energía que les hace falta. Aunque no nos van a atender ahí en ese estadio, una cajita de fósforo, ahí no podemos entrar. Bueno, pero ellos, los chicos saben que vamos a estar ahí nosotros, alentándolos de la casa, no sé, donde se pueda ver el partido. Entonces, vamos, porque no... Ojalá, ojalá que... No hace falta. Ojalá que Busto sueñe que ganamos el Clásico, así como soñó que ganamos en Casa Blanca. Me hace reír lo que pone González Gino en el estadio europeo. Ajá, en el estadio europeo, por eso es que van a tener la final de la Copa Libertadores. Ah, no, pues cierto. No es que la van a tener, ellos la van a ganar en el estadio de nosotros, en el mejor estadio. Nosotros sí tenemos el mejor estadio. Y tenemos la dicha de que vamos a tener la final de la Copa Libertadores, donde va a jugar ahí en Melea, pues no. ¿Van a ganar el trofeo, el trofeo de qué? ¿Será que van a ganar el trofeo de qué? A ese estadio no lo toman ni en cuenta, pero ni para entrenamiento. Y para entrenamiento lo tienen en cuenta el capo. Así es, Daniel, ni para entrenamiento porque siempre se enfocan en nuestro hermoso, sacar pecho en nuestro hermoso estadio. Aunque les duela, pues no. A las coquetas y a todas las sufridoras y sufridores que salgan por ahí. Sí. Sí. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo del programa el día lunes. Volvemos el día miércoles con más información. De todas maneras, el resto de días siempre estamos informando lo que pasa en Barcelona. Mañana subimos Leida el video del Chino Gómez, no el Chino Gómez, y posiblemente tengamos al Chino Gómez en un programa. Así que estén pendientes, estén pendientes a eso. Mañana subimos un video en honor al Chino Gómez, lo que hizo el Chino Gómez y cómo era el Chino Gómez jugando para Barcelona. Ustedes van a ver. Bueno, los que ya saben cómo era el Chino, pues ya se imaginan. Saludos Joel Mero. Saludos, brother. Va a ser papá el brother Joel Mero. Ya se enteró que es varón. Un barcelonista más para el equipo más grande del Ecuador. Joel Mero, sí. Joel Mero va a ser papá. Entonces, saludos, brother. Espero que todo salga bien. Y ya sabes, pero no, para las que sea. Así es, Daniel. Mañana vamos a subir un video muy bonito sobre la jerarquía del Chino Gómez. Gracias a él nos salvó. Nos salvó de irnos a la vez. Gracias a Dios tenemos el honor y el orgullo de no haber pisado ese hueco tan profundo como es la vez. Gracias a un maravilloso y talentoso el Chino Gómez. Esperemos de verdad. Espero, si nos estás escuchando, este Chino Gómez, espero que nos puedas dar la entrevista. Me dijiste que te demos un tiempo, que te demos un tiempito. Bueno, esperemos que con esto te inyectemos la energía que hace falta para que nos regales esa maravillosa entrevista. De verdad, y felicidades a Joel Mero, que me dice mi compañero que va a ser papá. Bendiciones, que Dios los bendiga, que todo salga bien. Éxitos en el parto a tu esposa, a tu señora, y un hincha más se suma a Barcelona. Bendiciones, de verdad. Felicidades, Joel Mero, y éxitos. Éxitos que Dios los bendiga y los compacta ese matrimonio mucho más. Que sabe que un hijo es un regalo maravilloso que Dios nos da. Entonces, disfruta, disfruta de tu esposa, disfruta de tu hijo, y bendiciones, Joel Mero. Y gracias, de verdad, gracias, porque siempre estás pendiente de nosotros. Siempre estás pendiente en cada programa que estamos, interactúas con nosotros. Gracias, de verdad, gracias. Y gracias no solamente a Joel Mero, sino a todos, de verdad, gracias de todo corazón. Eso significa, cada que ustedes comparten nuestro programa, significa que estamos haciendo muy bien el programa con mi compañero Daniel. Daniel, gracias, gracias por habernos compactado muy bien, Daniel. De verdad, te agradezco muchísimo por haberme tomado en cuenta en tu proyecto, porque este es tu proyecto. Lo hemos sacado juntos, y gracias, de verdad, Daniel, gracias. Y gracias a todos, a todos nuestros seguidores, de verdad, les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Y síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Barcelona SC Alegría de los Chiros. Y nuestra página de Facebook también nos encuentra como Barcelona SC Alegría de los Chiros. Bendiciones para todos. Y nos vemos el miércoles, si hay alguna novedad o alguna cosa que tengamos que hacer. Pero si no, igual, vamos a estar nosotros pendientes en poner cualquier cosa o que haya alguna novedad sobre el club. Estén pendientes en nuestra página. Daniel, bendiciones. Compartan este video. Compartan este video, compártanlo para llegar a más barcelonistas. Compartan, dale like, comente y comparte, ya sabes, esas son las tres. Y para que lo vea el Chino Gómez, para que nos regale esa entrevista, que ya se nos ha caído dos entrevistas, Daniel. Pero bueno, esperemos recuperar la entrevista con el Pepo Morales también y con la cuchara Caicedo. Bendiciones para todos. Chao, Daniel. Cuídate mucho. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Pasen bien.